Con nosotros Leody Taveras, Leody, excelente temporada para ti con el conjunto de Águilas Sibaeñas, háblame un poco más de esta experiencia. Bueno, súper contento, súper contento ya que me dieron la oportunidad, la aproveché al máximo y un poco triste ya que me voy cuando el equipo está mejor y eso me hará falta seguir dando lo mejor aquí con el equipo. Eso te iba a preguntar, Leody, ¿cómo es el sentimiento cuando tu organización de Estados Unidos, en este caso los rancheros de Texas, te dicen, ok, te van a permitir jugar en Dominicana en tal trayecto y cuando el equipo más te va a necesitar o te está necesitando, tienes que irte? Es un momento difícil, ¿sabes? Pero son cosas que uno no controla, a uno solo le queda aprovechar el tiempo que a uno le dan aquí, tratar de ayudar al equipo lo más que uno pueda y disfrutar, que es lo único que le queda. La importancia, Leody, de jugar pelota de invierno en tu desarrollo en Estados Unidos. Una gran importancia ya que me ha brindado demasiada, muchísima confianza, yo creo que eso fue algo, un punto clave de este año que yo rendí mucho en Estados Unidos, yo creo que eso me ayudó bastante, la confianza que cogí aquí dentro. ¿Cuáles son los planes, Leody, para los campos de entrenamientos? Ah, simplemente prepararme ahora, ponerme ready para ir a dar una buena impresión y hacer mi trabajo. ¿Qué te han dicho el conjunto de los rancheros de Texas, que a ellos les gustaría que tú te mantengas trabajando para el siguiente paso que es el béisbol de grandes ligas, Dios mediante? Ah, simplemente mantengas trabajando en mi físico y mantengas positivas para que pueda llegar con mi mente lo más relajada posible al entrenamiento. Leody, hablando de la pelota invernal dominicana y de los diferentes pisos que ustedes ven aquí, ¿eso también te ayuda? Sí, ayuda, porque hay muchos veteranos aquí, hay mucho conteo, en conteo de reta te tiran muchos picheos rompientes y yo creo que esa es una de las cosas que este juego te exige mucha confianza en el home play, tanto aquí en Dominicano. ¿Cuál es la rutina de trabajo tuyo? Bueno, mi rutina de trabajo, yo llego aquí lo más temprano posible y voy al cage, hago mi rutina para así poder hacer buenos ajustes para llevarlo al juego. En este caso, que ya no estarás con Águilas Ibaeñas, ¿dónde vas entonces a continuar tus entrenamientos? Estaré en mi casa, en mi casa estaré trabajando, sí, trabajando en la pesa y lo que es el bateo. Leody, hablando un poquito de Águilas Ibaeñas, ¿qué cambió con el espíritu de la llegada de Félix Fermín? Cambió absolutamente todo, todo el mundo se mantuvo positivo, el hombre llegó, dio una buena confianza a todos los compañeros y eso es algo que veníamos construyendo del primer día y hoy gracias a Dios se está dando las cosas bien. Leody, muchísimas gracias por estar conversando unos ratitos con nosotros, un saludo a todas esas fanaticadas, todo el mundo se puso triste cuando el gerente me dijo anoche en una entrevista que la subimos en el día de hoy, de que ya Leody termina su participación con Águilas Ibaeñas. Simplemente muchas gracias por el apoyo que me dieron siempre, tanto a mí como al equipo y que nos sigan apoyando, que el equipo está en sus mejores momentos y vamos a tener cosas buenas. Te veo en grandes ligas, chamaco, machuca ahí. Amén, amén, que te sea. Nosotros continuamos. Cop Médica, protegiendo tu futuro.